Hola novacatetes, aquí estamos en Europa en unisales 4 con la campaña de Castilla. Casi me hago. Es que estaba hablando muy rápido. Se saludo super rápido porque... Es que quiero continuar ya, simplemente. Uff, en serio que me acabas de poner esta situación a la... Decide. Prefiero... Perder dinero, pero... Si no entra en deuda es mucho mejor. Voy a entrarlo igualmente. Así que estamos... Empezamos bien. A ver... Deuda, ¿cuánto? 359. Y... Voy ganando 1 de oro. Vamos a... Le voy a decir aumentar la estabilidad, pero... Dudo que aumente la estabilidad. Voy a aumentar la posibilidad de que yo pueda hacer... No, eso ya no importa porque esto va a venir dentro de poco. Eh... Lo que iba a decir... Esto... Es que... Me encantaría declarar la guerra a... Portugal, pero es que si Francia no me ayuda... ¡Ay, mueren ya! Estaría... Estaría... Francia. Francia está bastante bien, pero supongo que tiene sus deudas y sus rollos... Rebelliones. Por que yo... Vamos a... Que esto se recupere rápido. Vamos a... Vamos a... Tratar severamente a esto. Voy a aumentar la estabilidad, por favor. Porque si no... Es que no me va a aguantar más. Eh... Vale. Ha promulgado una ley... Que es esta. No sé cuál era el primero porque... Lo acepté sin saber qué era. Eh... La tecnología... ¿Cómo está avanzando? Eh... El colonialismo... No estoy avanzando mucho. Es que el colonialismo... Falta 20 años para eso. Como que esto ya ha sido... Venga. Ah, no. Falta nada para colonizarse. Tranquilo... En mis colonias... No... No mucho. Portugueses. Te voy a declarar la guerra. Para que... Para que no me toques los... Mmm... Vale. Muy buen... No, este... No tengo esto reclamado. Va a tardar un ratillo eso de que avance parece. Bueno. Vamos a continuar... Continuate. Continuate. Eh... Dinero... Necesito ya... No. Ya no necesito más ideas. Necesito que esto avance ya. Porque si se... Si se... Se equilibra... Más... Me va a venir... La corrupción. Y... Es muy buena la idea... La corrupción. Y... Quiero que este ya se... Convierta en Rey. Bueno. Ahora no. Porque tiene 2 años. Pero cuando tengo 15... Quiero que recién se convierta en Rey. Ya está. ¿Es muy buena la idea? Me voy a quitar el ejército. Voy a ponerlo a la mitad. Voy a ganar un poco más de dinero. El desastre es inminente. Venga, sube este prestigio, bueno, dará tiempo supongo, ¿no?, si 0,50 al mes, pues el 1 de 1497, ya está, ya mi país está consolidado en una sola bandera, decir eso sin ninguna lógica, bueno, vamos a, ah, perdón, esto, vamos a explorar el Caribe, voy a llegar hasta el Caribe, el Caribe ya ha empezado a colonizar, en Portugal que con el UNICEF en Brasil, pero yo quiero el Caribe, levantamiento indígena, verde, puro, y quiero devolver ya la deuda, 2 al mes, 2,87, 2 al mes, bueno, en realidad, oh, ya, por fin, por fin descubres algo, con eso ya podré decir, eh, que ya, colonizar algo, por favor, vamos a empezar a colonizar, dentro de nada, cebolla, milán, a ver, ventajas en mi gente, en ventajas en mi gente, a ver, sí, no te voy a ayudar mucho, te ayudaría, sí, pero es que ahora no, no, yo he parado, uy, acaba de sonar el Whatsapp, hay que tap, eh, perdón por este sentido, ay, por qué no se quito, vale, ahora sí, eh, perfecto, vale, entonces, el esto ya se quito, uno impuesto en Arkin o Arkin, creo que es a Arkin, creo que es eso, no sé cómo se pronuncia, así que, no me quiero arriesgarnos, ya puedo devolver la deuda, barco, podría ayudarte con los barcos, lo único que podría ayudar, vamos a entrarnos en el mar, y luego ir a Galicia, aquí, bien de, uh, esclavo, dos de oro, está mal, vamos a mirar los bienes de, bienes estos raros, estos raros, bienes de producción, esto, mapa de producción, quiero saber cuánto porcentaje hay de, esta zona, ah, que Portugal empezó ya a conocer eso, bien, te amo Portugal, ah, te puedo declarar la guerra, es la pregunta, te voy a declarar la guerra, mejor dicho, ya me tiene hartito, hartito, muy hartito, me hace gracia, porque si Francia aceptara, empezaríamos una guerra y, por dios, es lo mejor de este mundo, si, en contra de, ah, no, en contra de Francia aprovechó para declarar la guerra, vale, tratamiento de indígenas en ar, o lo que sea, vuelve ya, no creo que pierda todo, es decir, quiero, plural, pero no, no morirme, al menos, no morirme en el templo, vale, no, creo que se rebelen, eh, continuamos, a ver, vale, 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 va a ser cuando ataque a Portugal. Ahora mismo estoy súper débil, pero si me ayudara por ejemplo Francia, yo es que me encantaría. Esa boya deja de pedir ayuda. Te ayudo porque quiero, no por otra cosa, porque quiero ser tu aliado. Pero si ya dejas de meter en todas las guerras que puedes, pues sería mejor. Vamos a ver cuánta diplomacia tengo yo, tres de cuatro. Pues me alearía con los estados pontificios, pero es que está liado con rivales míos. Nápoles está siendo independiente, ¿es independiente? Creo que sí. Estamos en guerra, pero... En guerra, pero es Italia casi, entera, así que me podría ayudar en algún futuro. El colonismo no lo va a aumentar, todo tendrá que ir para arriba a investigarse. Suiza, con que todo eso, vale, todo lo que tú quieras, Suiza. A mí no importa las guerras que tengas, boya. Así que sin problemas. Vale, sí. Vale, sí. Venga. Bueno, no me digas, tiene seis puntos de eso. También no sé si jugaré el CK2, el CK2, el CK2, porque no, por CK2, si alguien lo sabe. Me da igual, porque yo lo único que quiero es esto. Llegar eso, dale, todo lo que tú quieras. No lo mandé a que se vinieran en caso de guerra. Vamos a explorar a eso. Yo tengo un tío muy bueno. Bueno, el maniobra 3 ya empieza a ser... decente, por lo menos. Vamos a explorar la siguiente tecnología. Ya me estoy quedando súper atrás. A ver cuánto tienen esto. A ver. Otro, vale. Entiendo por qué esa boya me pide ayuda, si sabe que me va súper mal en el país. Normalmente no te piden ayuda si vas mal. Otro, no es un misionero. Vale. Y... Misiones españolas. No es un problema. Si fundamos España, mejor. Me recomandaré las misiones. Por gracia de Dios. Amo eso, por Dios. La siguiente colonia va a ser ahí, en Jamaica creo que se llama eso, en actualidad me refiero. Portugal si quiere conquistar esas islas pequeñitas, que a mi no me moleste que yo voy a hacer mis cosas. Voy a guardar para aumentar la estabilidad con esto, ¿dónde está? ahí, en 100 puntos. Vale conquistame todo lo que tú quieras, pero Saúl ya pide la paz cuando sepas, no cuando no puedas. ¿Cómo que estás tú en serio? ¿Has declarado la pena a otro país? Tienes 300 mil caras y tienes mucho... no me gusta mucho eso. Voy a pide la paz, no puedo. Mira. Es que me cuesta mucho hacer esto, porque estoy en tantas guerras a la vez que... Aquí aceptaría los dos. En cambio tendría doble guerra, triple guerra, abierta. Vamos a conquistar Valencia. Le mando a Francia y a esto. En las otras guerras pues yo diría paz directamente a los... Ey, no me molestes porque yo nada más quiero hacer lo que me apetece. Venga, tú sabes que puedes avanzar rápido. A ver, ya, ya llegaste. Pese a eso yo voy a aguantar. Aumentaría eso, pero no. Ay, venga. Aumentaría la paz contra Milani. El país se perdió. Te molesta mucho que no pidas la paz cuando sabes que estás perdiendo, pero por mucho. A otro mes, vale, más o menos está el ejército está bien. Vas a enviar aquí. Sí, esto es un plan para nada más decirle a... Eh, Milán, no, a esto. Decirle a Portugal. Ey, que quiero tus... tus colonias. Milidad esa. Espero que no es una tierra incógnita. Sí, sí, sí. Ah, ahí tenemos justo un levantamiento indígena. No es que tenga mala suerte yo. No, para nada. Yo tengo un explorador de estos. Ya, lo de... Ahora me pongo ese para... Para que no haya mucho problema. Venga, ya tengo tres quedas abiertas. Saboya no le da la gana de aceptar la paz con... Ni Suiza, ni con... Con los otros. Entonces me va a estar generando una deuda. Pensaba que iba a aceptar porque es que no le estoy ayudando en nada. Nada más acepté para que... No hubiera conflicto. Pero, eh. Ya no quiero ser esta amiga. No, 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 no. No puedo ayudar ni hacer estas partes. Está siendo reparado. Venga, ahí me falta nada. Vale, ya está siendo... Creo que está... Vamos a por las azores. Venga. No, Miran no voy a aceptar ningún tratado. Ok, aquí hay un retritante y aceptar. ¿Puedo ir el retritante? Bueno, me da igual. Miran ya... Por dios, ya voy. Aceptan ya las dos pazes que tienen dos guerras. Y eso me está molestando mucho. Ah, perder. Venga. Venga. Vamos a ir a por las Islas Azores. Vamos a esperar dos... Un besito y más ahí. Para que se le pasen por todo el barco. Porque ahora vamos a atacar... Una zona más lejana que es esta. Espera. Que se ponga el líder... Vamos a explorar. Dos de oro cada mes. Vale. Sin problemas. Vamos a disminuir la velocidad porque me está dando una neurona... No. 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 Dos son súper buenos. Pero prefiero explorador. Porque... Cambiaría de... Rey... De esto. De... Líder de explorador. Allí. Pero es que... No sé. Es muy... Complicado hacerlo. Y venga, ponte ahí, voy a cambiar ahora, voy a unir a esto, venga, y te voy a quitar la rebelión a esto, voy a juntar la rebelión para que se calmen un poco todos, y está haciendo chungo, para decir verdad, a ver como va la tecnología super mal, lo puse, cuando investigue esto, un mes, parece que ya está avanzando, creo que sí, más o menos ya está aumentando, pero hay desigualdad, hay desequilibrio tecnológico, pues, muy mal para mí, los franceses tienen 20 y algo mil, pueden luchar perfectamente contra esos tíos, y hasta que no consiga las colonias que esto tiene, pues, no diré nada, venga, 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 yo diré a Portugal, ey, dame todas tus colonias, no puedo reclamar todas las colonias, no les puedo reclamar las colonias, me está fastidiando mucho, no, vamos a reemplazar esto ya, pararlo digo, porque al conquistarlo, lo para, pero normalmente no he visto nada de eso, vamos a reducir esto para que yo conseguir money ya, yo pensaba que ya había conseguido money, esta colonia está siendo mía, vale, siendo mía, jaja, Martín, vamos a mandarlo para acá, ya, necesito más ayuda en el continente, luego, esta es la misma, bueno, esta es la misma, necesito dinero suficiente para esto, bueno, si tuviera distancia suficiente de colonización, pues, estaría mejor, pero esta isla, por ejemplo, también puedo, no, no puedo, nada más me podría quedar madera y las a, y cabo verde, te odio, venga, venga, estamos cruzando todo el mar Atlántico, eso es difícil, pero bueno, Portugal, dame todo tu dinero, yo necesito dinero, quita esa reclamación, esa reclamación, venga, te reclamaría Porto, pero me da igual, con Hungría, con esto, y con Francia, Inglaterra no tengo, porque sé que vas a ser siempre al lado, me importa mucho Inglaterra, muy cómodo, no tengo barcos, pues, yo le he reventado, vamos con los... hola, hola, no me accionaste, porque no me coges el ejército, vamos a dividirlos en tres, para que conquiste todo eso, esto lo voy a reparar, ahora, voy a meter los barcos para allá, a ver quién va a ser el mejor ahora, y ahora está también el coso, Luca, ¿dónde está? ¿dónde está Luca? ah, por fin, se brindió ante Milán, pero Luca, ¿dónde está? que no lo veo, ah, que es nada más una provincia, incluso yo diría que me va a quedar igual, pero no, meto el comercio, con Milán, con... aunque al final dice liberalidades, una Austria mejor, ya está, pero no, ya está, a ver si hay algo, bueno, podría ser mi vasallo, pero no quiero que me aumente, una cosa que es muy peligrosa, que es para que sea, para que se formen coaliciones contra ti, no me apetece simplemente, a ver, todos están peleando ahí, veinte y cuatro barcos, lol, a ver qué pone ahí, eeeh, somos menos que la guerra, supongo, no hay tanta... ya... los siete barquitos ahí, loco, pues los voy a mandar para allá, ya te he derrotado completamente la armada, por lo cual, pero tienes mucho que hacer, ah, es verdad, los lamentamientos indígenas, a ver cómo está yendo la colonia, aguantará un golpe, vamos a enviar, cuando se termine este lamentamiento indígena, vamos a... what? este es el bug más raro que yo he intentado mirar, es el bug más raro que yo he intentado mirar, eh, ¿por qué damos siete mil? el... tenía más, ¿no? a ver... no tenía ese... me reía mucho porque es que me suena que tenía mucho más... vamos a... crear soldados aquí... no puedo... ah... ¡Lol! Dios... fue un poco masarse, eh... lo de... daño a las colonias... pasó un poco mucho... se lamentaron un poco todo... Esta colonia no va a crecer hasta que yo diga, no sé cuánto. Venga ya, tenía la colonia casi al máximo y me la quitaste un montón, casi todo. Menos 3 de oro. Ok, sin problemas. Bueno, si hay muchos problemas. Soy de Suiza, no me apetece decir que seas mi amigui. Vamos a crear 3.000 con el mercenario. Portugal, ¿aceptas mi trato? Yes. Pantejo. Aquí ya por si le cago mucho. No me haría las colonias, pero es que no puedo hasta que... Bueno, vamos a aceptar esta paz. Estoy súper bien en realidad ahora. No sé si nada me refiero. Es decir, edificios, comerciales. Bueno, comerciales no. Tengo que rechazar esto ya. ¿Dónde se generó el comercial? ¿Por qué rechazo eso? Por... 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 Esto. Exacto. Falta muy, muy poco para que yo consiga eso. Este tío me tendrá que dar mucho dinero. Porque yo lo reclamo. Vamos a reclamar estas dos provincias. Y creo que más o menos sí. Creo que más o menos voy a estar mejor. Yo solo diría esto. Pero esto ya es mucho, ¿no? No, no es mucho. Ya estoy formando a España dentro. Así poquito a poquito. Un poquito. Vamos a unir todo este ejército. Una... Una pérdida de... Uno de felicidad. Vamos a matar todo. Porque ya me están molestando demasiado de que haya... Indígena. Unir el ejército para allá. Vamos a enviar eso para allá. Y... Creo que lo voy a dejar por aquí. Así que... ¡Chao!